Hola familia, soy Pedro Legranaíno y estoy aquí para recomendaros el disco de un compañero, de mi compañero Pedro Sierra, guitarrista, Llanto de la Guitarra, así se llama el título del disco de mi compañero Pedro Sierra. En el disco ha colaborado el maestro Vicente Amigo y el maestro Tomatito, así que nada, os lo recomiendo en todas las plataformas digitales Llanto de la Guitarra, de Pedro Sierra. Que Dios bendiga.